Cinco datos acerca de San Antonio Abad, patrono de los animales. Cada 17 de enero se celebra la fiesta de San Antonio Abad, ilustre padre de los monjes cristianos y modelo de espiritualidad ascética. Antonio nació en Egipto alrededor del año 250, en el seno de una familia de labradores acaudalados. Tenía unos 18 o 19 años cuando participó de la Eucaristía, escuchó la Eucaristía y quedó prendado de las palabras de Jesús cuando dice, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Mateo 19, 21. Por ello te traemos estos cinco datos acerca de San Antonio Abad, patrono de los animales. 1. El monje debe dejar todo atrás. Cuando murieron sus padres, Antonio tenía unos 20 años. Decidió llevar a la práctica aquel mandato de Jesús, repartió sus bienes entre los pobres y se marchó al desierto. Allí vivió como ermitaño, dedicado a la penitencia y la vida de oración. Durante un tiempo vivió en una ermita que él mismo construyó, al lado de un cementerio. Esa cercanía con la muerte despertó en su corazón muchas reflexiones en torno a la vida del Señor Jesús. Rumiaba en su espíritu aquella verdad insondable de Jesús como vencedor de la muerte. Algunas de esas reflexiones, providencialmente, han llegado hasta nosotros. 2. El que no trabaja, que no coma. San escribió sobre él. Trabajaba con sus propias manos, ya que conocía aquella afirmación de la Escritura. El que no trabaja, que no coma. Lo que ganaba con su trabajo, lo destinaba parte a su propio sustento, parte a los pobres. 3. Padre del monaquismo. Antonio Magno, como también es conocido nuestro santo de hoy, se convirtió en el organizador de algunas comunidades de hombres, con ideales semejantes a él, buscadores de Dios en la renuncia al mundo. Muchos de esos hombres vivieron bajo el mismo estilo, en el desierto, o experimentaron la vida de la soledad como espacio de encuentro con Dios. San Antonio Abad fue uno de los precursores del monacato o monaquismo, forma de vida que se extendió muchísimo durante el primer milenio de la cristiandad, marcando la historia de la Iglesia. Hoy, después de siglos, subsiste la forma de vida monacal o monástica, y no son pocos los convocados por Dios a estos menesteres. 4. Contra el error. San Antonio Abad, junto a San Atanasio, defendió la fe y la doctrina cristiana contra el arrianismo, la peligrosa herejía que negaba la divinidad de Jesucristo. Además, de acuerdo a San Jerónimo, Antonio el Abad, esto quiere decir padre, como lo llamaban quienes lo conocían, trató de cerca a San Pablo el Hermitaño, otro de los iniciadores de la vida monacal. Oraba con mucha frecuencia, ya que había aprendido que es necesario retirarse para ser constantes en orar. En efecto, ponía tanta atención en la lectura que retenía todo lo que había leído, hasta tal punto que llegó un momento en que su memoria suplía los libros. Destaca también San Atanasio, para luego añadir, todos los habitantes del lugar y todos los hombres honrados cuya compañía frecuentaba, al ver su conducta, lo llamaban amigo de Dios, y todos lo amaban como a un hijo o como a un hermano. 5. En la tradición y el arte, patrono de los animales. San Antonio Abad murió en el 356, en el monte Colcim, próximo al Mar Rojo. Se le venera como patrono de los tejedores de cestos, fabricantes de pinceles, cementerios y carniceros. Desde hace mucho tiempo, el Vaticano se celebra una bendición de los animales, el día de su fiesta. Ciertamente, a San Antonio se le conoce también como patrono de los animales. Dos historias avalan este patronazgo. A la muerte de Pablo el ermitaño, Antonio fue el encargado de darle sepultura. Sin embargo, no tenía quien lo ayudara. Estando en el desierto, se dice que dos leones, acompañados de otros animales, lo ayudaron a cavar el hoyo donde colocaría lo resto de San Pablo. La segunda historia tiene que ver con una jabalina que encontró cerca de su ermita, cuyas crías nacieron todas ciegas, y que Antonio curó al apiadarse de ella. Se dice que el animal nunca más se apartó de su lado. La iconografía del santo por eso suele representarlo al lado de un jabalí o cerdo. Vale la pena recordar un detalle más. Este santo ha sido motivo e inspirador no sólo para los monjes de todas las épocas, sino para brillantes pintores. Miguel Ángel, Tintoretto, Teniers, El Bosco, Cézane, Dalí lo tuvieron como protagonistas de sus obras. El Bosco, Cézane, Dalí lo tuvieron como���